En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo se muestra cercano y compasivo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Justamente cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, llamaban a enterrar al hijo único de una mujer viuda y mucha gente del lugar la acompañaba. Al verla, el Señor se conmovió y dijo, no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo, joven, yo te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. Todos quedaron sobrecogidos de temor y alababan a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El rumor de lo que Jesús acababa de hacer se difundió por toda la Judea y en toda la región vecina. Dios nunca se queda indolente ante el sufrimiento humano. ¿Acaso va a quedarse lejos, indiferente ante ese dolor, el de esta mujer viuda? Ya era una tragedia en Israel quedar viuda, pero ahora su único hijo muere. Va a quedar al descampado. Va a quedar expuesta a las peores calamidades. Va de camino al cementerio para dar sepultura a su hijo. Y en medio de tanto dolor, Jesús observa esta escena cuando va llegando a la ciudad de Naín y se conmueve. Se conmueve a ver lo que observa y se conmueve al percibir el corazón abatido, destrozado de esta madre. Y entonces la consuela. No llores. Qué dulces son esas palabras. Y luego se acerca al féretro y tocando el ataúd, habla con autoridad y ordena la resurrección de aquel hijo. Nunca dudemos de la ternura de Dios. Nunca, aunque nos sintamos solos, pensemos que Él no está a nuestro lado, que Él no se duele de lo que nos pasa. ¿Y qué se va a quedar acaso sin hacer nada? Confiemos en Jesús, en su infinita misericordia, especialmente en los momentos de aflicción y de prueba. Y ojalá seamos también, con otros, signos de esa ternura de Dios, acercándonos y consolando al que sufre, a la manera de Jesús. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga y les guarde Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!